Este es el corrido de Fernando Villeda, un par residente en la Perla de Oriente. Todo comenzó con una publicación, en las redes sociales fue donde explotó. Las Xucas solo querían llamar la atención, invitaron a influencers de toda la región. Fernando indignado y sin invitación, se fue a comer a Juanes un subo en churrasco. Soy un nuevo influencer que llamó la atención, yo les di las clases y sin hacer tiktoks. No sé cómo se hace pero sé que me gustó, soy Fernando Villeda, hermano de Maesbro. Esto provocó una riña entre dos, las Xucas y los Juanes querían sobresalir. Fernando Villeda obtuvo mucha fama y en un par de minutos era el punto de atención. La fama ha llegado y yo no sé qué hacer, esto me está gustando y yo voy a seguir. Me invitan a comer y hasta el motel, como dijo Mechito, echemos briga pues. Soy un nuevo influencer que llamó la atención, yo les di las clases y sin hacer tiktoks. No sé cómo se hace pero sé que me gustó, soy Fernando Villeda, hermano de Maesbro. Soy un nuevo influencer que llamó la atención, yo les di las clases y sin hacer tiktoks. No sé cómo se hace pero sé que me gustó, soy Fernando Villeda, hermano de Maesbro. Soy un nuevo influencer que llamó la atención, yo les di las clases y sin hacer tiktoks. No sé cómo se hace pero sé que me gustó, soy Fernando Villeda, hermano de Maesbro.